Ah, Willy Hey, chicos y chicas De este canal Aquí les tengo un nuevo video de hoy Me escupo punto, río Uy Bueno, pues comenzamos En este juego de armas El primer video del año Feliz año nuevo Así, atrasado Porque no pude Ah, Willy No pude subir video Porque estaba festejando Con mi familia Y pues no podía Obvio que tengo que festejar Con mi familia Año nuevo Y pues Solo estás aquí Ah Aquí les tengo un primer video Del año Pues así Uy Bueno, pues Uy, Willy Bueno, pues también Nos falta Pocos meses Para tener nuestro primer Para 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 Tener mi primer Año En el canal El primer El primer canal que he hecho Y el primer Y el primer año de este canal Como Se hace Se hace sentir Se hace sentir Raro Porque Un año con este Este canal Que hemos llegado a 61 Ya sé que Ya sé que Ya sé que Es poco Pero aún así Le traté Para poder subir Pues así 61 Gracias a mis amigos Que Que recomendar Mis canales Desería Desería tener Más de 61 Que Desería tener Como 100 Que va a cumplir Que ya Que ya lo va a hacer Ner Que ya casi Le va a hacer Ner A la menos Y pues Pues Ay Ner Si ves mis videos Y en pros Te felicito Por casi Tener los 100 Suscriptores De seguro Tienen 97 Suscriptores Ya casi Ya casi Los tiene Todos Pues Pues estoy Aún así Es justo Porque él comenzó Su canal Primero que yo Y pues así Pues Pues sí Muchísimas felicidades Ner Si ves Si ves Este video Pues Solo les traigo Estos juegos de armas Porque Quise Quise Subir el primer video El primer video De El primer video Del año Madre menos Falta ¡HOLO! Bueno pues Tuvo suerte No pues Como 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 Dijeron Como dice Chicos Casi Pocos Meses Para Para que Para cumplir Un año En el canal Es que Estoy nervioso Porque Es que Trata Ahora sí chicos Tratare Tratare De subir Un directo Mi primer El primer directo Tratare Pues Solo Tratare O Si Pero Ah Bueno Porque Ese video Lo voy a Sub Probablemente El directo Que pueda Hacer Lo voy a Subir En En el primer año Del canal En abrir algo De seguro En abril 16 Algo por así En abril En abril 16 En abril 16 En abril 16 En abril algo Ah En abril algo En abril algo Abrí algo Ya Voy a cumplir Mi primer El primer El primer Año Con el canal Y pues Estoy Estoy emocionado Ese No es Cosa Debería ser Un like Si Un like Si Bueno No pues Si Que chicos Ando On fire Ando On fire En esta partida En el primer Video del año También 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 Mike 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 Remontamos Hasta más Remontamos Remontamos Esta partida Solo digo Lo salvo Uy Terminamos con este Video De doble por equipos De doble por equipos Buena esa Carlos De juegos de armas Pues quedamos 20 a 10 No No está tan mal Bueno pues si Vamos uno Y el otro También También me preguntarán Por qué no subo Claro Es que no puedo Porque no tengo ese cable Que Que pueda grabar Para Subir Crash Royal Obvio Y no he jugado Crash Royal Yo Así que Comenzaremos Desde 0 Hasta Hasta 100 Así como se Dicho Chicos Y pues Si Vamos a Checar El canal Y vamos a Checar Quienes Van Dar En los Comentarios Pues tal Así Pim Pan Mucho Mike YouTube También Pues Mucho Mike YouTube Si YouTube Es pro Que les Pasa A ver Vamos Al video De Minecraft A ver A ver A ver Vamos A ver ¿Quiénes mataron? Saludos A Mar Paula Y juegas Ahí 30 Saludos A para Esos Dos Suscriptores Que me han Suscripto Mí Al siguiente Video Que no Puedes Saludar Que Que no Salude A ver Vamos Hasta Abajo Vamos Una Pues La Misma Vamos Con el Gran Video Del Canal Apunta Apunta Con El Tomahawk Bien Pro Dos Comentarios Saludos Ay Es que Saludos Para Nuclear Gamer 27 Me envió Un comentario Que es Bien Voy a quitar Este Para que No se Le dante Dice Madre Mía Eres El Mejor Manda Saludos Por favor Soy tu Fan Jajajajaja Bueno Pues Saludos Para ti Nuclear Gamer Pues Saludos Para ti Pues Así Pues Feliz Año Regresamos A la Escuela Pues Así Pimpam Ahora Si Ya Volvió A los Gameplay También Chicos No Pude No No Grabe Los Los Cien El 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 No, no me salió ninguna arma No, no, aquí no me ha salido ninguna arma Nunca, no Pero en las secundarias me salió La super riff, que no me gusta Y también en las melees Me salió la malice La malice me salió Y luego de la malice me salió La su... El suministro de 30 me salió el bate Y también un gran saludo Hasta Estados Unidos a Diego Hernández Y a Emiliano Hernández Y Daniel Lozano Un gran saludo para ellos Porque estaba en la casa de mis amigos Puse mi cuenta ahí Abrí un suministro de 10 Y me salió la para, chicos La para Ah, también, no, no me dio la malicia Además de la malicia me salió en la moto de tierra Me salió No, no, quiero tener Yo, yo es la única arma que yo quiero tener Ay, es que soy un porquito a la carne La única arma que yo quiero tener Es Bueno, son dos armas que yo quiero tener Son Es Este super arma Bueno, este no Es la peacekeeper Quiero que me toque Y también Esta arma Es que esta arma es la más famosa del mundo De toda la historia Pues si Todo lo demás No me importa Solo quiero que me salgan Esos Esas armas Porque no pude Jugar Pero si no Mira, vamos a hacer Una troleada bien pro Para hacer Un paso así Vamos a unirnos a este A este Juego Vamos a mandarles saludos a De Darius De Panto Estado 2004 Y Marpaula Vamos a enviarles saludos Gran saludos para ustedes Vamos a Vamos a ver Si podemos Así dura más el video Vamos a tratar De ganar esta partida Aunque sea de cualquier Piensa que va a ser de sniper Si es de sniper Pues que probablemente la tenga que ganar Pero Lo importante es que no esté tan avanzado Vamos a ver de qué Ah, de cualquier arma Está bien, está bien Ah, qué triste Bueno, pues Ponganos la cuda Mira No van a tener avanzados Por así querer Pues Tratemos Madre mía Madre mía Madre mía Vamos 2 a 0 Está bien Se me olvidó ponerme rachas Eso es lo más malo De todo el mundo De las rachas Es que Es que A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene una escopeta! ¡No! ¡Qué asco! Que no se las escopetas A mí menos A ver Vamos a agarrar Esta La OMP de Mark Paula Porque ocupa una super OMP Es que También me da asco esta arma Porque ¿Quién Usa ¿Quién usa Esta Esta Una mirada Con la Con la OMP? ¿Quién la ¿Quién usa esta cosa? ¿Quién? Es que no Mal Paula Si ves Si ves Vídeos Te recomiendo que Que no le pongas Que no le pongas Este No le pongas Una mirada A la No le pongas Ninguna mirada A la OMP Porque da Tanto asco ¡Ah! Tiene la De XR2 Está bien Está bien Está bien Si sabe Los demás Tienen Los demás Tienen Escopeta Esta Algo Es la Depersonalizada De cualquier Acordaron Nuestra Ah Vamos A Para atrás Vamos 8-4 Probablemente No remontemos Esta Super Partida Uy No lo vi No lo vi No lo vi Vamos a agarrarnos La Y CRL Que es Una arma Para mi A ver Tenemos Patas silenciosas Tenemos Fantasma Y también Tenemos Carroñero Algo Parecido Ahí está Ahí está Vemos A alguien Por aquí Creo que es Por tanto Vamos a Nos sale Una Super Cegadora Por Una Causa Por Atrás Y Por aquí Si 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 Me vienen Vamos a lanzar Estas Cosas Que Tenemos 50 Tenemos Menos balas Que Acordamos ¿Vamos a Por aquí He escuchado Alguien Ahí está Vamos Tiene la UMP de mapola Ah, no Tú sí sabes Cómo usas la super UMP Ahí está, me agarro la tuya Porque la tuya es pro No, 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 que asco, que asco Me agarro la UMP Vamos a agarrar la UMP Vamos a poner la UMP Probablemente si remonta Es que Es que, que hacks, que hacks Madre mía, madre mía Esto se está poniendo un poquito complicado Vamos, 15 a 8 Si se puede, si se puede, si se puede Si se puede, agarramos la Reflex De Marta Paula Aquí si se puede, nos esperamos aquí Nos agarramos la UMP también Ok, vamos Esto es imposible Mira Es que no se puede No se puede chicos remontar Estoy tratando de poder remontar Es que, que hacks Es que hacks Es que hacks ¿Cómo me pueden matar primero? Ok, vamos Este sí tiene carroñero Para menos Vamos a hacer un poquito Por acá Es que por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Nos agarramos todas las balas No sé por qué Vamos a tener 60 ¿Verdad? Sí Vamos a tener carroñero Ahí está Pim pam Se bufro Y se terminó la partida No sé por qué La terminaron Quedé en tercer lugar Le remonté a Marta 20 a 10 Eso está bien Quedamos lo mismo De juegos de armas Miren cuánto iba No Bueno pues es todo por hoy Si quieren que les de saludos Comenten Den like Y pues tal así Suscríbanse Compartan Favorito también Ya quiero llegar a los 70 suscriptores Madre mía 61 Nos despedimos con este baile pro Y pues es todo por hoy Que Dios Que Dios Se me los cuide Y pues es todo por hoy Chao Chao